Final del torneo de Río en la sexta categoría. Lucas Vaquia se está enfrentando a Manuel del Cerro. Lucas saca 6-5 en el primer set. Lucas Vaquia se está enfrentando a Manuel del Cerro. Lucas Vaquia se está enfrentando a Manuel del Cerro. Lucas Vaquia se está enfrentando a Manuel del Cerro. Lucas Vaquia se está enfrentando a Manuel del Cerro. Lucas Vaquia se 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 enfrentando a Manuel del Cerro. No, no. No, no.